Yo quiero que se sienta orgulloso de ser latino ¡Que me hagan a jugar! Voy a partir allá afuera, 30 guaguas, cada guagua coge 5.000 personas para que no vayamos todos para Singapur ¡Señor de tango! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! La vida es sin la pobre, no va a parar. Las manos de calcio, sin la ropa. ¡Fuera, carnal! Tengo diez mujeres en el papalón, que tiene un chino, y que le mataré. ¡Tengo el rapo! Quinto barco, el hombre, que yo me maté para acá. Llegaron los indios, que piden la mata. Filas de mujeres, vamos a poner una mata hasta los puertos, que tengo los rojos de la pata. Dándolas para hoy, no tengo nada de estar. Oye, y en la esquina, el cuerpo, con la mano, mi hija, mira. ¡Aquí, arriba, arriba! ¡Aquí, arriba, arriba! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fue, arriba, arriba! ¡Fuerza, fuerza, fuerza, fuerza! ¡ial Rodrigo! ¡Fuerza, fuerza, 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 fuerza y salte! Escau $2 ¡Fuerza, fuerza y salte! Vamos a meter a la jifera. goto de llamza, no tem欢. ¡Venga, vamos a meter! ¡Fuerza, omega, orada! ¡Fuerza, fuerza, 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 grueso! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!